El tan esperado tráiler de la cuarta entrega de Matrix finalmente está aquí. 22 años después de la original, nos muestran ahora en este avance nostalgia total para los fanáticos de la famosa trilogía. Ya te digo. Volver a Matrix. Warner Bros. y Pilates Robshaw vuelven a hacer los deberes. Gatos negros, peleas en dojo, secuencias de acción de alta velocidad y actores conocidos. Leo debe seguir una vez más un camino a recorrer para conseguir la auténtica verdad y cumplir su destino. ¿Pero qué hemos visto en este tráiler? ¿Merecerá la pena? Quédate para descubrir sus detalles y guiños a la cinta que redefinió el género de la ciencia ficción. Pero sin duda es una de las producciones más chocantes de este 2021, de cómo será el traer de vuelta algo único que ya había concluido hace tiempo. Y si estáis listos, vamos allá. Te veo especialmente alterado. ¿Puedes contarme qué ha pasado? Ya te lo cuento yo, que hace 22 años de esta obra maestra. Y es que aunque nunca hayas visto Matrix, la cultura popular te ha hecho saber su nombre, alguna mítica secuencia o aquella reescritura del mito de la caverna. Va a ser el primer regreso a este universo desde Matrix Reload y Matrix Revolutions, ambas estrenadas en 2003 y bajo la dirección de las hermanas Wachowski. ¿Y qué ha ocurrido ahora con Matrix Resurrections? Será solo una de ellas Lana la que se encargará de la dirección, ya que la otra de las hermanas había afirmado que no le entusiasmaba demasiado el guión. La historia que finalizó con Matrix Revolutions era completa, con una recaudación de las 3 de 1.255 millones de dólares. Detalles de la nueva trama que se han mantenido en secreto hasta ahora, hasta la llegada de este nuevo tráiler del que os contamos todos los detalles. Nada más empezar observamos que ese tono verdoso que teníamos en las anteriores películas de Matrix ha desaparecido. Sin duda era una de las características más esenciales de la trilogía, apostando ahora por una paleta de colores más natural. Si habéis visto Matrix y ahora ese gato negro, habéis acertado. Es toda una referencia al déjà vu, la escena en la que se muestra a un gato negro repetidamente haciendo los mismos movimientos. He tenido sueños que no eran solo sueños. El final de Matrix Revolutions. Neo finalmente se convierte en el salvador venciendo a su alter ego agente Smith, salvando Sion y restableciendo Matrix. Un final triste, trágico, de sacrificio, pero a la vez épico. Ahora parece que Neo está otra vez entre comillas dormido en Matrix. Él siente que en su pasado hizo algo especial. Y en todos estos rápidos planos nos muestran un montón de guiños a los que podemos hacer referencia con las pasadas entregas. ¡Vamos allá! Vemos el cuerpo de Neo en la ciudad de las máquinas, donde muere el camino del elegido. Es posible que su cuerpo permaneciera allí, y a modo de bucle le reinsertaron en Matrix. Fijaos ahora en esta imagen. Puede ser o bien un nuevo despertar al mundo real, o tal vez un flashback a modo de homenaje de la primera entrega. Aquellas escalofriantes y cibernéticas escenas que dejaron alucinando al público de la época. Pero ojo que hay más. Este plano de Trinity de espaldas es una clara referencia al inicio de la primera película. Diferente vestuario, o sea que no va a ser flashback. Pero sí volvemos a la teoría del bucle. La amnesia de Neo-Laman tendrán viva gracias a las míticas pastillas azules. Es decir, no recuerda su pasado, o su vida anterior, o sus actos heroicos siendo el elegido de cómo conoció la verdad. Tampoco conoce a Trinity. Hago alusión a aquella frase en latina en casa del oráculo. Conócete a ti mismo. Curiosamente, la canción que se muestra en el tráiler es White Rabbit de Jefferson 8Play. Mucho que ver ese personaje en Matrix. Vemos una realidad virtual cambiada, que compagina los cambios en nuestra actualidad. Por alguna razón, Neo decide no volver a tomar esas pastillas azules, que para el que no lo entienda hacen referencia a elegir entre la roja o la azul, entre la verdad o la mentira. El personaje de Keanu Reeves entra en una cafetería y ve el libro de Alicia en el País de las Maravillas, haciendo otro guiño a la importancia de este cuento en la trilogía. El Conejo Blanco, nombrado muchas veces. Y ahora algo que causa paranoia, y además en todas las milésimas de segundo. En la sala en la que se encuentra Neo hay dos proyecciones, una en la pared y otra en el espejo. Vamos a intentar analizarlas. Una proyección del mismo Keanu Reeves del mismo Neo en la primera película, concretamente en esta escena. Más tarde vemos a un señor de edad avanzada, que muchos especulan que podría ser el famoso arquitecto. Confirmado, Yagi Abdul Matin II será el joven Morfeo. Ya no veremos más al actor, Lawrence Fisburk interpretará al maestro de Neo, el que le abrió la puerta de la verdad. La razón es, simplemente el actor afirmó que no le habían contratado para la película. Las vestimentas parecen muy similares a las de antaño, ofreciéndole una pastilla roja a Neo, simulando la escena de la primera película. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas, y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme. Y aquí sale la introducción a un nuevo personaje, de nuevo referencias al conejo blanco. La actriz inglesa Jessica Henwick será al parecer una especie de guía para Neo, su guardaespaldas por así decirlo, y le introducirá en todo ese mundo de aventura y acción trepidante de siempre. Esta escena pasando directamente a otra sala o habitación, lo hemos podido ver bastantes veces en Matrix Reload o Matrix Revolutions. Fijaos en estos planos, de Neo, dando la mano a Trinity, donde parece que ya se acuerda de su amor por ella, de todo ese idílico romance que vivieron durante las tres películas, luchando y sacrificándose para acabar con la guerra de las máquinas. Y no te rendirás. No me conoces. ¿No? ¡No! Referencias claras a esa sesión de entrenamiento de Morfeo contra Neo en el dojo. Ese sonido mítico del aire con cada golpe. Incluso esta pose que tiene Keanu Reeves en la nueva película es sin duda un guiño a esta pose de artes marciales que sacó en la primera. No me conoces. ¿No? Vemos otra vez los campos de recolección humana, dándonos a entender que volveremos a ver el mundo real, la guerra contra las máquinas, que Matrix nunca acabó, simplemente cambió. Unos cuantos planos de acción frenética con efectos especiales y los ya famosos agentes de Matrix, donde por cierto volveremos a ver al actor Daniel Brandhart, especialista en artes marciales, actuar en esta nueva de Matrix Resurrections. Lo vimos por ejemplo en la segunda parte de la trilogía, por cierto, ninguna pista sobre Hugo Webbing. Este momento es realmente curioso, Neo tocando el agua como si fuera algo nuevo y alguien apuntándole a la cabeza con una pistola. Parece ser Jonathan Groff, donde aparece más veces en el tráiler y que pudimos disfrutar de su interpretación en la famosa serie Mindhunter. Un gran fichaje. Seguimos con secuencias de planos rápidos y cosas que nos hacen abrir bien los ojos. Vamos a analizarlo poco a poco. Volvemos a ver a Neo en esa proyección de la pared, con una escena de la primera película, la del espejo, bien famosa. Vuelven a mezclarse paisajes, habitaciones y salones. Sin duda es como la casa de Merovingio, que por cierto también volverá a salir en Matrix Resurrections, teniendo mucho que ver en estas escenas de acción. Vemos ya a Neo en plena faena, y ojo a esta apariencia de Morfeo más que nada a su posición en escena. Una referencia para algo que hizo Neo en la primera película que os ponemos a continuación. Nos muestran a Trinity volviendo a nacer en la ciudad de las máquinas, haciendo artes marciales de una forma bestial. Sinceramente, volver a ver a Kerry en Moss es todo un acierto. Veremos qué tal. Un plano de Morfeo joven metiendo el dedo en el espejo, lo mismo que le pasó a Neo en la primera película. Tal vez sea de cómo Morfeo descubrió que Matrix era lo que es. Bienvenidos a la película Origen, vaya pedazo de referencia o guiño. Tal vez no estemos en el mundo de los sueños, pero sí de la gravedad. Morfeo sale vestido de agente como si estuvieran intentando infiltrarse en algo. No hemos podido evitar poner este momento de lucha en origen. Sí, Christopher Nolan también sabe bastante de ciencia ficción y paranoia. Más secuencias rápidas de lucha frenética. Y ojo, porque habréis visto cositas. Por un lado vemos a Neo peleando tal vez en la batalla final, junto a Trinity también con un montón de agentes del FBI. Y parando o deteniendo las balas que disparan. Ahora hablamos de ello, también esta secuencia de moto. Trinity la conduce. ¿Por qué? Porque Trinity nos regaló momentos maravillosos en Matrix Reload. Vamos allá. Este Kenurips con las manos extendidas hacia adelante era uno de los míticos poderes o habilidades para cambiar la realidad de Matrix. Deteniendo las balas, el elegido puede hacer lo que sea. Y lo que os había comentado antes, que para los fans de la trilogía, pues es un guiño bastante bueno. Trinity a toda pastilla y en plena autopista, dándole caña con la moto en una gran secuencia rodada. Todo, hay que decirlo. Otro momento que te puede hacer un boom en la cabeza. Neo, controlando un misil y lanzándolo contra un helicóptero. Esto era otra de las habilidades que poseía el elegido. Madre mía, qué recuerdos. El trailer acaba con este épico salto de Trinity y Neo saltando al vacío. Después de todos estos años, volver al origen de todo. Volver a Matrix. Sensaciones encontradas que temen lo mejor o lo peor de una trilogía que tuvo ya su épico final. No podemos evitar que se nos pongan los pelos de punta con estas películas. Una generación que lo vivimos intensamente. Esta nueva cinta parece hacer alusión a que todo será una especie de bucle que siempre vuelve a repetirse una y otra vez. Porque siempre se ha afirmado que hubo otros elegidos antes que Neo. Tanto en las cintas originales como en Animatrix. Es hora familia de Vandal de esperar, de disfrutar de esta película a finales de diciembre de este mismo año. Y de volver a tomar la pastilla roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!